Encuentran abarrotadas de gente, esta vez se tornaron desiertas, por las bajísimas temperaturas que llegaron hasta los 15 grados bajo cero. Las autoridades han advertido a los ciudadanos salir abrigados y que estén en la calle lo menos posible, pues podrían sufrir hipotermia. Ahora sí está bien frío, ¿no? Ayer, hoy día. ¿Qué abrigos tiene? A ver. Tengo un abrigadito, tengo mi polo, tengo otro, mi chalina y mi gorra. El trujillano José Magán, quien tiene seis años viviendo en los Estados Unidos, dice que recién está recibiendo los embates del frío. Mayormente este frío se ha sentido, lo sentían en las noches, en la madrugada, pero ahora se está sintiendo en todo el día. ¿Y han habido amigos suyos que tienen problemas de calefacción? Sí, había un amigo que trabaja conmigo, él es peruano, él dice que se le ha ido la luz, no hay agua caliente, entonces están sufriendo ese problema ya. Aquí los negocios también se vieron afectados, ya que los habituales comensales prefirieron quedarse en sus casas. Y esto, claro, representa una pérdida muy grande de miles de dólares para los negocios, tanto como para aquí, para este negocio, tanto para los de esta área. De la misma manera, otro restaurante muy concurrido por los peruanos, esta vez se tornó casi vacío. Bueno, el día ha bajado bastante por el frío, indudablemente la gente no sale así nomás, tiene temor al frío. Aunque algunas escuelas funcionaron normalmente, otras decidieron culminar sus labores hasta el mediodía. Lo peor ya pasó. La temperatura comenzará a subir progresivamente hasta llegar a niveles normales en los próximos días. Desde Nueva York, Liliana Bringas, América Noticias.